Amigos de Glamour, el día de hoy nos invitaron a un festejo muy especial y muy familiar, pues estamos en los 12 años de la hermosa Denise. Ustedes tienen que acompañarme y disfrutar de todos los bonitos detalles que tenemos preparados para todos ustedes. ¡Vámonos! Es momento de que ustedes conozcan a la cumpleañera, 12 años y vean nada más qué grandota muchacha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me da mucho gusto también, muy bien. Oye, vemos una fiesta muy bonita preparada para ti. Cuéntanos cómo decides hacer este festejo y con una temática tan colorida, tan bonita y sobre todo con detalles tan especiales. Pues con la ayuda de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, pues me dieron la idea de hacer todo eso. Perfecto, pues se ve súper bonito. Aunque usted no lo crea, tiene 12 años, va a cumplir 12 años. Pero de verdad, qué bonita niña. Platícame un poquito de tu pastel. ¿Tú lo elegiste? ¿A qué sabe? ¿De qué es? Es de mora azul. Yo elegí el diseño y mi tío me lo preparó. Perfecto, hay que conocer a ese tío a ver qué tal le quedó y que nos invite a ver cómo hace pasteles. Pero bueno, también vemos algo muy importante que es tu arregloteo. Es muy bonita. Cuéntanos, tú te peinaste. Platícale a las chicas ahí en casita de qué manera pueden hacerse esas ondas padres para sus fiestas. Pues algunas veces me lo preparo con popotes. Me los dejo toda la noche y pues ya para la mañana siguiente se me hace. Ya tienes todo listo. Pues te ves súper bonita, de verdad. Tu piñata también está súper padre. ¿La vas a partir? Sí. Sí. Eso es todo. Es que a veces las tienen nada más de adorno y luego no las parten. Pero bueno, a todo esto, como dices, tu familia es muy importante en esto. Así que, ¿algo que quieras decirles a ellos en esta tarde? No, pues que gracias por estar aquí y que, pues gracias que me están apoyando en todo sobre mi vida, en mis metas y ya. Perfecto. Oye, pues muchísimas felicidades. Vamos a procedir conociendo más detalles de tu fiesta y sobre todo a conocer también a tus papás. A ver cómo andan también ellos en la organización. Y bueno, vamos a esperarnos a ver si alcanzamos a ver cómo parte de este pastel y probar tu pastel de moras. ¿Te parece? Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Denny. Muchas felicidades. Seguimos. Gracias. Continuamos con más de esta bonita fiesta. Me encuentro con la señora Laura, el señor Rafael, que en esta ocasión son los papás de la preciosa festejada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan ustedes bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Perfecto. Oigan, vemos una fiesta muy amena, muy bonita, muy cálida para su hija. Cuéntenos, pues 12 añitos y ella quiere una fiesta muy colorida. ¿Desde cuándo le empezaron a preparar, señora? Uy, si le dijera fue en ocho días. Sí, perfecto. Ocho días que dijeron pastel, piñata, globos y demás. Sí, porque haga cuenta que ella siempre ha querido fiestas. Ok. Pero a ella ha sido que le gustan todo lo colorido. Y ahora salió que quería de eso, que ustedes lo organizamos. Perfecto. Pues se ve muy bonito. También los vemos muy activos en toda la preparación. Y también aquí a un lado tenemos rica comida. Cuéntenos, ¿qué prepararon para la gente en esta tarde? Bueno, pues esta ocasión es un mole con pollo y con puerco para la gente que no consume puerco. Arroz, frijoles, refritos. Algo típico de mexicano. Algo típico y bien rico. Yo sé que la gente es feliz con mole, con carnitas, con esa comida que de verdad disfruta obviamente la gente. Y también vemos pues obviamente muchos invitados. Yo pienso que son familia. Algo que les quiera decir a ellos que están acompañando a su hija en este día tan bonito. Más que nada agradecerles por estar aquí con nosotros. Estar acompañándonos en el cumpleaños de mi hija que son 12 años. Y pues decirles que muchísimas gracias. Perfecto. Pues ya casi para finalizar. Tiene 12 años. Vienen los 15 años. Cuéntenos si ya se están preparando para esa fiesta. De hecho ya vamos a empezar a ahorrar porque el tiempo corre. El tiempo corre y entonces vamos a prepararnos ya. Exactamente. Faltan 3 añitos nada más. Y obviamente pues es un año muy bonito, muy especial. Y yo sé que ustedes van a esmerarse para hacer una fiesta muy bonita como esta del día de hoy. Así que algo que quiere decirle a su hija en esta tarde. Pues nada más que la queremos mucho y que le siga echando ganas a la escuela y que sea una muy buena persona. Perfecto. Para casa. Sí, igualmente hija. Sabes que te amo mucho. En cualquier momento, cualquier instante cuentas conmigo. Y aquí estoy, que soy tu mejor amiga y te amo mucho. Perfecto. Pues un gusto verlos y vamos a seguir conociendo más de esta fiesta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues que se la pase muy bien, Laura, hoy y siempre, en compañía de toda su familia. Felicidades. La familia Ramos Ibarra le desea un feliz cumpleaños a Denise. Que se la pase muy bien. En compañía de todos sus seres queridos y al 100%. Estamos para apoyarla hoy y siempre. Felicidades. Y de esta manera llegamos al final de la fiesta de la preciosa Denise cumpliendo sus 12 años. Yo agradezco la atención y sobre todo agradecemos todos los bonitos momentos que compartimos al lado de ella. Y al lado de todos los bonitos detalles que tuvo para ustedes y para sus invitados. De igual manera agradezco las imágenes de Memo Delgado y Reportando para Glamour. Soy Eric Martínez. Nos vemos luego.